Este, pues un poquito de historia del evento, pues realmente a lo mejor nosotros como se le llama normalmente a los que hacen los festivales, pues no nos consideramos empresarios, realmente simplemente somos personas que nos gusta el rock, que nos gusta el metal, que amamos lo que hacemos realmente, en lo personal no nos dedicamos de lleno a los festivales, a los eventos, pero todo esto surgió con la idea, lo que ya comenté hace un rato, tengo varios amigos de bandas muy buenas como Nex, como Gizmo, como Pixi, como Mario, algunas que no están aquí, como Richard de Sixbeard, y platicando con ellos, pues ahora sí que una vez decíamos, ¿por qué los grandes festivales, lo repito, por qué no invitan a las bandas mexicanas? ¿por qué no les dan el lugar que a lo mejor, los eventos son en México, pero no hay bandas mexicanas? O hay bandas mexicanas, pero no se les da el lugar como las grandes bandas que son, y yo ahora sí en plática de amigos con estos integrantes les decía, algún día vamos a hacer un festival que realmente llame la atención, algún día con trabajo, con esfuerzo, lo vamos a lograr, y vamos a demostrar que también las bandas mexicanas pueden hacer grandes cosas, y esa fue la idea, el festival en sí es pues nuevo, es nuevo realmente, esta sería la primera edición, y que fue planeado en plática de amigos de ¿sabes qué? vamos a hacer algo, para demostrar que también las bandas mexicanas pueden hacer grandes cosas, se pueden lograr muchas cosas con el metal mexicano, y pues creo que ahorita pues ahí, bien o mal, pues ahí la llevamos, y pues parece que todo va bien.